No puedo resistir la tentación de tu piel Cuando me tocas mil cosas me provocas Yo me alejo para sentir alivio y volver al aire tibio Camar esta revolución, ya no puedo volver atrás Soy parte de este juego que se juega con fuego amor Todo quema en mi corazón que se agita mil por hora Y yo perdiendo el control Seducción, peligrosa poción que me ve en el cuerpo Me pone a descubrir tu amor Sin defensas, estoy tan propensa al pecado de tu boca Ya que todo esto provoque en mi Seducción, peligrosa poción Que me ve en el cuerpo Me pone a descubrir tu amor Sin defensas, estoy tan propensa al pecado de tu boca Ya que tarde hay aceleración Ya son una constante, son síntomas que da tu amor Pienso en nada para volver a cero Y te veo de igual modo, no parece deseo amor Ya no puedo volver atrás Soy parte de este juego que se juega con fuego amor Todo quema en mi corazón que se agita mil por hora Y yo perdiendo el control Seducción, peligrosa poción que me ve en el cuerpo Me pone a descubrir tu amor Sin defensas, estoy tan propensa al pecado de tu boca Que todo esto provoque en mi Seducción, peligrosa poción que me ve en el cuerpo Me pone a descubrir tu amor Sin defensas, estoy tan propensa al pecado de tu boca Lo que has hecho es violar mis manos